A los juanqueños Tocando y cantando, todos celebrando, de año nuevo al día Todos celebrando, nieve de año nuevo al día Gran felicidad, pero gran felicidad Júbilo y don aire, nos regala el aire De la Navidad, respira bondad La madre te fría Con bicharría, salve su cariño Reciben los niños, de año nuevo al día Reciben los niños, manejo de año nuevo al día Flores en los nardos, flores en los nardos En nuestra campaña, que cantan las niñas Lindo sanguinado, con mis señores pardos Con plena maestría Dan su melodía, a mi tierra bella Celebrando en ella, de año nuevo al día Celebrando en ella, selenia de año nuevo al día Otro papi andino Canto se ha derroche, pero canto se ha derroche Se oyen por doquier, y no puede haber Llantos ni reproches La luna y la noche, que luce a camillas La monotonía, deja de existir Para recibir, cheito de año nuevo al día Para recibir, pero de año nuevo al día